La zona donde fue atacada integrantes de la familia LeBarón ha registrado altos índices de violencia en los últimos meses, esto de acuerdo con reportes de las autoridades. Una confusión entre grupos delictivos que se disputan la frontera entre Chihuahua y Sonora es una de las líneas de investigación que manejan las autoridades para explicar el asesinato de nueve miembros de las familias LeBarón y Langford. Según las autoridades, esta región, clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, es disputada por los cárteles de Juárez y el de Sinaloa. En los últimos meses, la lucha entre estos grupos ha disparado la violencia en la región y en todo el territorio de Chihuahua y Sonora. Ambas entidades comparten límites a través de 18 municipios. En Chihuahua son Casas Grandes, Chinipas, Guazápares, Janos, Madera, Moris, Temosachic y Uruachi. Y en Sonora, son Aguaprieta, Álamos, Bacerac, Bavispe, Huachinera, Nacorichico, Quiriego, Rosario, Zaguaripa y Yécora. Históricamente, estas localidades han tenido índices relativamente bajos de delitos. Por ejemplo, en Bavispe, municipio donde se cometió el ataque del lunes pasado, solo se habían registrado cuatro homicidios en los últimos 30 años, según cifras del Inegi. Aún así, la región sí ha vivido un aumento en la violencia. Entre 2010 y 2018, más de 1.300 personas fueron asesinadas en estos 18 municipios. Y este año, las fiscalías locales han abierto 47 carpetas de investigación por homicidios en la zona. Fuera de esta región, la violencia en el resto de los territorios de Chihuahua y Sonora también ha aumentado. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año ambas entidades han registrado cifras de homicidios nunca vistas. Entre enero y septiembre pasados, Chihuahua registró 1.965 homicidios dolosos y feminicidios, un aumento del 10% respecto al mismo periodo del 2018. En Sonora, el incremento en los homicidios fue del 46%, al pasar de 649 asesinatos en 2018 a 948 este año. A nivel de municipios, en Chihuahua, Ciudad Juárez alcanzó cifras de asesinatos no vistas desde hace una década, con 968 homicidios de enero a septiembre, frente a los 797 del mismo periodo de 2018. Y en Sonora, las peores cifras las tiene Cajeme, con 222 homicidios de enero a septiembre, frente a los 176 registrados en 2018. Fernando Rodríguez, Foro TV